Señor Juan Pizaracho, cuénteme, ¿qué trajo hoy? Y se terminaron los Juegos Olímpicos. Sí. Se acabó, ya se terminó todo en París. Unos grandes juegos, creo yo. Por lo menos en lo que fue a nivel emotivo, a nivel de lo que se dio en diferentes deportes. Nos dio contenido, no podemos negar. Nos dio contenido. Sí, 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 no podemos negar eso. Ahora siento porque no sé de qué voy a hablar en este bloque. Ah, no. Entonces se va a complicar un poco. Usted sabe hasta la gripe keto. Imagínate si no vamos a tener temas con usted. Usted sabe de todo. Entonces tenemos que aprovechar y hacerle una despedida a lo que es Juegos Olímpicos, ya preparándonos para el siguiente. Sí. Porque como siempre se da en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, también es como que se pasa la aposta, como se da en la aposta del 4x100, 4x400, que se pasa la aposta al siguiente juego, a la siguiente ciudad, que va a ser sede de los Juegos. Y en este caso fue Los Ángeles, que Los Ángeles será la sede en 2028. Y ahí ya te das cuenta también del cambio de estilo de onda que ya hay en los Juegos con la aparición de Tom Cruise. Sí, bueno, Tom Cruise, Red Hot. Red Hot, ya todo, Snoop Dogg, todo lo que es Los Ángeles. Los Ángeles, Hollywood, los grupos, el caso de Red Hot, seguro que sí o sí va a haber mucho hip hop. Todo eso va a ser el, incluso después que había la imagen de Hollywood en la montaña, de las letras, con las dos O's, ya con los tres para armar el símbolo olímpico, con los cinco círculos. No, yo le veo bien, ¿eh? ¿Qué crees? Le veo bien a esos Juegos también. Y, ¿sabes el despliegue que tienen los estadounidenses cuando quieren armar algo? Claro. Y aparte ahora también se va a dar un cambio, porque la última vez que, es la tercera vez que se va a hacer un juego en Los Ángeles. ¿En el 84 me acuerdo? En el 84 y en el 32 fue antes. Ahora será diferente, porque la del 84 tuvo la particularidad que fue boicoteada por los países soviéticos, los países del bloque comunista. Ah, ok. Entonces, ese Juego Olímpico fue dominado por Estados Unidos. Ganaron 83 medallas de oro. Para comparar nomás, en este Juego Olímpico fueron, con China, la delegación con más medallas, con 40. Y en aquella ocasión ganaron 83. Después en Seúl, el siguiente Juego en 88 ganaron 36, menos de la mitad. Porque estaban de vuelta los países comunistas. Y en este caso incluso hubo un famoso chiste en Los Simpsons, que hamburguesas Crusty. Hacía una promo que por cada medalla de oro de Estados Unidos ganaba, le te daban una hamburguesa. Era en Los Simpsons. Ah, mira. Y él pregunta a Crusty, pero esto no, ¿cuánto voy a perder? Y dicen los encargados, no se preocupa, arreglamos todo para que solo salgan los deportes que ganaban los comunistas. Y después avisan. Avisamos que los comunistas no van a participar en los Juegos. ¿Cuánto vas a perder? 44 millones de dólares. No, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y sí, pero puede pasar. Va a ser un cambio grande, entonces. Y también, como todo Juego Olímpico, van a haber deportes nuevos. Por ejemplo, para Alegría de Pancho López no va a estar más el breakdance. Ah, no. No. Deboot y despedida. Una vez. Mira, deboot y despedida. Solamente una vez. Pero vuelve el carácter, ¿no? Que es lo que más le preocupaba. Hasta ahora no. ¿Sabes qué? No sé si esto le va a gustar. Por eso, va a volver. Los deportes que van a estar en este Juego Olímpico. Squash, sí o sí. Sí. El Squash va a estar. El Squash, carajo. Vamos todavía. Sí, señoras, señores. Vamos, Squash, me gusta. Bien ahí. Por fin. Yo la verdad que, aunque no lo crean, soy rea nadie. No, el Squash, estamos en el grupo de Squashistas. ¿Quiénes son los que van a estar felices? Somos 52. Espérate a dar el nombre del grupo. 52 nomás somos todos los que jugamos Squash. Pero estamos contentos. Pues son muchos. El negro de Kut, por ejemplo, se va a subir a un parlante para celebrar. Acá estamos, mirá. Fíjate. Squash, Centro Nacional de Squash. Acá está este grupo. Ah, bueno. Esteban Casarino, por supuesto. Claro, claro, claro. André Leró, Rodri, Loli Alvarenga. Mirá vos, David López. El hermano del querido Galli López. Ah. Sí, gran Squashista. Sí que es lo que nos falta. Nos quedamos en Luján Palacios, Belén Saavedra y ahí nomás. Ahí podemos tener alguna oportunidad capaz de clasificar, por ejemplo, al Squash. Vamos a ver cómo se desarrolla estos cuatro años. Pero, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Rubén Alvarenga que jugaba Copa Divi? Eso, sí, sí, sí. Que tiene el pelo largo. Sí. Bueno, Rubén Alvarenga pasó al Squash. Al Squash. Hay otros que pasan al Padel, otras que pasan al Padel, ¿verdad? Y bueno. ¿Cómo? Bueno, y este. Claro. Entonces, hay otros que pasan al Squash. De los deportes nuevos, creo que solo el Squash hay chances de. O sea, Pancho López estaba contento con el Padel, no. Padel también, pero hasta ahora no. Capaz lo confirmen después. Los cinco que están ya confirmados. Atención, cinco que están confirmados. Pero que capaz solo en este Juego Olímpico. Sí. Baseball, softball. Sería. Cricket. La cross. Squash. Y lo que le llaman flag football. ¿Eh? Que es el fútbol americano, pero sin, fútbol bandera le llaman. Que es el fútbol americano sin tacles. Que vos tenés como una, una banderita colgándote. Y en lugar de taclearte, te estiran la bandera y ahí vos tenés que parar. Nunca en mi vida había. El cricket es un deporte nacional prácticamente en muchos lugares. El segundo deporte más popular del mundo es el cricket. Porque se juega mucho en la India, en Pakistán, en... Pero en Irlanda también. En Irlanda también. En Irlanda es más popular que el fútbol. Claro. Entonces, esa clase de deportes tienen mucho arraigo. Incluso India quiere ser sede, una de las sedes de los Juegos del 2036. Y capaz el cricket, llevando así, también lleva a una situación, también lleva a eso. Pero por lo menos hasta ahora, esos son algunos de los deportes que se preparan para lo que es los Juegos del 2028. Que tendrán muchos cambios, como habíamos dicho. La diferencia de que no van a estar los, van a estar todos los países. Por ejemplo, ya están como... ¿Sabes qué evento está en duda? ¿Qué? El boxeo. ¿En serio? Porque... Justo en Estados Unidos. Claro, porque hay una... Pero más que nada porque hay una disputa con la Federación Internacional de Boxeo. Después de lo de la polémica. Antes incluso. Ya le habían sacado ya la organización de los Juegos. Y en este incluyeron. Y ahora habrá que ver. Yo creo que sí se incluye. Yo también. El boxeo es muy tradicional. Muy popular. Incluso, imagínate, ¿sabes qué deportes estaban en duda para los Juegos Olímpicos de París? A ver. Por problemas de... Por problemas de... Con las federaciones. La alterofilia. También. Estaba en duda. Imagínate. Es que es un deporte... Que es una disciplina clásica. Uno siempre recuerda esos momentos en los que son los Juegos. Pero finalmente se mantuvo. Los que se mantienen como parte de lo que le llaman core events. Es la base del evento. El skate. El surf. Y el... Que siempre me olvido el nombre. La escalada. Ah, la escalada. Escalada. Siempre se me pasa el nombre. Esos son deportes que ya van a ser fijos. En los Juegos. Ya no dependen más si es que el organizador elige o no. Porque ahora los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional. Ya aceptó que en cada juego. Se van a incluir dos o tres disciplinas locales. Que son populares en el país donde se disputa. Porque así va a generar más atracción de público. Más allá que no se disputen en otros eventos a futuro. Va a ser como siempre expandir y probar diferentes disciplinas. Bueno, pero bien, 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 bien. O sea, ya nos está dando contenido Los Ángeles cuatro años antes. Cuatro años antes. Entonces, con los diferentes... Y aparte habrá que ver ya cómo va a ser la ceremonia inaugural. Cómo se va a dividir. Porque lo de París también lo que dejó mucho es aquellas cosas de... Se disputó mucho en la ciudad. Sí. Por ejemplo, el tema volei de playa frente a la Torre Eiffel. Se disputaron todos los eventos de skate. El breakdance. Cierto. Polémico. Que se armó mucha polémica por una chica de breakdance australiano. Que fue un desastre. Recibió cero puntos en todas sus competencias. Te dicen que ves PhD en movimientos culturales. Mira. Que parece que decían que es como casi como que estudió para hacer esto. Pero fue un desastre. Fue un desastre. Fue un desastre. Para mí estuvo muy... Yo que creí que creí este día. Me gustó mucho el breakdance. Muy interesante. Qué lástima que no tenga revancha. Claro, no tenga revancha. Pero estuvo interesante por lo menos para verlo. Bastante curioso. Bueno, atención. ¿Qué pasó? ¿Usted soporta mensaje o no? Escuchemos. Saludo a Juanpi. Excelente día. Dice... Nada de squash. Trompo, bolero y otros también deberían entrar, dice. Ahí podríamos tener más chances. Sí. Claro. Juanpi, que todo lo sabe, ¿cómo es la cienciología de Tom Cruise? Dice. ¿Puedes hablar de eso algún día? Podemos hablar. ¿Viste que Tom Cruise es de... Sí, sí, en solo... Y su hija no le puede ver, dice, ¿cierto? Por ese tema. Tengo que investigar un poco más. Bueno, pero... No sé cómo va la vida de Tom Cruise, pero tuvo su incursión muy profunda en la cienciología. Elron Hubbard, que había inventado en su momento. Bueno, ¿puedes traer eso algún día? Sí, sí, sin problema. Esta semana incluso. Vamos a ver. Depende de los temas. Juanpi, ¿cómo te seguimos en las redes? JP Saracho, Instagram y Twitter, Juan Pablo Saracho en YouTube.